¡Qué brasier me voy a poner! ¡Rosy! El sultán siempre nos compra a Rosy. Tiene mucha calidad y es muy económico. ¡Qué línea! Se ve muy elegante. ¡Sos eternos! ¡Es muy cómodo! Rosy, la línea de la gran figura. Machiavelli, para los pocos hombres que todavía hay como él. ¡Qué figura! Es mi brasier igual que el tuyo. Sí, los brasieres Rosy tienen mucha calidad. Y qué económico. Es muy cómodo. Y son eternos. ¡Oh, Rosy mío! Rosy, la línea de la gran figura. Con solo 30% de enganche, usted puede estrenar un camión Nissan, el rey de los caminos. O una Ichiban, la que usted escoja. Con 12 mensualidades, 2.2% de interés mensual global y entrega inmediata. Anticípese. Con su calificado distribuidor Nissan, el crédito es para usted. Usted sabe que la crema de cacahuate aladino es deliciosa. Y tan rica en proteínas como el jamón o el huevo. Porque aladino es más del 90% puro y rico cacahuate. Tú también ponle rico cacahuate a tu pan. Ponle aladino. ¿Verdad, mamá? La Agrupación Nacional Periodística AMPE otorgará precios al mérito de 1988 a prestadores de servicios turísticos municipales. Hoteles, restaurantes, gasolinerías de provincia que por su limpieza, buen servicio y solidaridad se hicieron acreedores a este estilo. Invitamos a usted a proporcionar los informes sobre los establecimientos en su entidad que también merecen este reconocimiento. Cardoza y Aragón nos acerca a la cosmogonía de Orozco. La biografía de Orozco es su pintura. Cúmprelo en su librería preferida. Lo mejor de las miniseries soviéticas ahora en la Red Nacional 7. Una noche más de Sherezada. Una producción soviética llena de aventuras, realismo e imaginación. Una noche más de Sherezada. Un encuentro con el universo mágico de Oriente. Este domingo a las diez y media de la noche. Cambiamos la televisión para usted. Cámbiele con nosotros. En la era de la comunicación donde se multiplican las noticias hay un periódico interesante, concreto, con información de política, economía y cultura que lo mantiene al día. En la cobertura de acontecimientos, el periódico El Día está a la vanguardia. Suscríbase al 5464419. El Día, la claridad en la noticia. La inflación que estábamos sufriendo subía los precios y se estaban yendo tan alto que quedaban lejos de nuestro alcance. Entonces hicimos un pacto. Dijimos, vamos a jalar parejo. Un pacto que con el apoyo de todos ha funcionado. Hay que seguir jalando parejo. Por ellos, vamos a jalar parejo. Consejo Nacional de la Publicidad. El terreno de juego, con lo que más le interesa a usted el fútbol americano, colegial de México y el fútbol americano profesional. Gracias, Joaquín. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. XHIMT, Red Nacional 7 y Medición. Amigos, muchas gracias por su amable atención a sobre el terreno de juego. Enseguida tenemos Día a Día con las últimas noticias de México y el mundo. ¿Cansado? Sí, bastante. ¿Le hiciste la cita con el doctor? Sí, mi amor. Nos la dieron para el miércoles que entra. Muy bien. ¿Cuál método será el que más nos conviene? Pastilla, dispositivo... Para eso vamos a ir con el doctor. Él nos orientará y después decidimos. Pocos hijos para darles mucho. Para terminar con la incertidumbre en el campo, los mexicanos unimos fuerzas. Y en sólo seis años, se entregaron un millón 358 mil certificados de derechos agrarios a campesinos. Y casi 300 mil de inafectabilidad a pequeños propietarios. Cifras superiores a las de todo nuestro historial agrario. La unión hizo la fuerza. Cada minuto libramos una batalla. La conquista de su atención. Compartimos esta inquietud con nuestro público y patrocinadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A dos días de las elecciones en Estados Unidos no hay nada escrito sobre quién llegará a la Casa Blanca. Las encuestas todavía favorecen al republicano George Bush por siete puntos, pero el demócrata Michael Dukakis se muestra confiado en su triunfo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Preocupación en la Unión Americana porque el llamado virus de las computadoras pueda trastocar resultados del próximo proceso electoral. José María Peralta, gobernador del Estado de Tabasco, puntualiza que se ha fortalecido el sistema democrático en esa entidad. Salvador Neme Castillo es el candidato prevista a gobernador, mientras que Manuel López Obrador lo es por el frente cardenista. El próximo miércoles serán las elecciones en esa entidad. En la próxima temporada invernal, CEDUE aplicará todas las medidas apegadas a la ley para evitar índices de contaminación, dice el secretario Gavino Fraga. Pocos recordaron que hoy hace 18 años falleció el músico-poeta Agustín Lara. Hasta su tumba llegaron algunos rancos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El atleta mexicano Manuel Casas ganó hoy el medio maratón para Minus Válidos efectuado en Oita, Japón. El torero Jorge Gutiérrez fue el triunfador en la feria de Guadalajara-Jalisco. En tanto, Eloy Cavazos allá en Chihuahua cortó tres orejas y un rabo. Al concluir la cuarta fecha del fútbol mexicano, el Guadalajara cayó ante el Santos un gol por cero. El Real Madrid continúa de líder en el fútbol de España. Hoy venció 4-1 al Celta de Vigo, mientras que Hugo Sánchez llegó ya a siete tantos. Estas son las noticias más importantes que tenemos hoy en Día a Día, así que lo invitamos a que se quede y se entere. Día a Día a Día, A los días de las elecciones generales en Estados Unidos no se puede precisar quién resultará ganador. El electorado, además de...